Bueno, la primera parte de la que hemos sido muy superiores y en la que no hemos podido reflejar la superioridad del marcador y yo creo que al final el gol no hacía justicia lo que se estaba viendo en el campo. Y luego la segunda parte lo mismo, yo creo que prácticamente los tres disparos, quitando la primera parte que se ha programado hecho abajo, los tres disparos que ha hecho el rival han hecho en una efectividad 100%. Hemos hecho una buena primera parte y hemos sido mejores, nos hemos metido, la segunda igual hemos volvido a tener la salida, lo convivieron para meternos otra vez en el partido, no lo hemos conseguido y bueno, el equipo no se le puede reprochar nada, seguir trabajando, seguir funcionando, han dado la cara, han trabajado y se le han hecho un buen partido. Nosotros hemos tenido muchas más, pero ellos han tenido mucha efectividad al fútbol, al final son las áreas y ellos en las áreas han sido los mejores, han hecho tres goles, uno fue a tiempo en la primera parte ya terminando, pero nos llegaste hace años después de haber sido superiores como hemos sido y como tú dices, hemos tenido muchísimas más ocasiones, más situaciones de gol, pero no hemos metido en las áreas al final, si no hay fuerza, acabas, acabas terminando. La segunda parte de la última, si acabamos muy en la área de entrarla, hemos tenido un montón de situaciones, nos han hecho los goles, el segundo, el tercero, tal, y lógicamente peor no es la misma, ni mucho menos, hemos tenido al final llegadas, remates, faltas, cornes, aún perdiendo, aún siendo, entonces ahora lo que haces es actuar un partido sabiendo que ha sido mejor y estás primero, tercero, no es la misma, igual que en San, porque el equipo sí desconectó después de los dos errores, según yo lo, o yo lo he equipado a la cara y la segunda parte igual, ha estado la última media en el campo del rival, acercando, buscando, con Fátra, saliendo de la lesión, Javi sin delanteros centros, porque no teníamos, los dos están fuera y creo que el equipo ha tenido orgullo, ha tenido casca, ha tenido valor, ha tenido ocasiones, como decía el compañero, al final si no metes es imposible, es imposible, y ellos en las llegadas que han tenido han hecho gol y han decantado el partido.